en Santa Fe, el primero a los 22, la perdió en la gestación del juego Niels, la recuperó Montero, muy buen pase para Jara que se perfiló, sacó el remate cruzado y el 1 a 0, a partir de allí decíamos, un juego que se hizo para Unión que iba a poder ampliar esta cifra con el remate de Franzoya cruzado que no puede detener Guzmán. El 2 a 0 y Unión que parecía que se encaminaba para su primer triunfo en el campeonato pero hubo dos cambios, ingresaron Tonso y Muñoz en el segundo tiempo, ya de arranque el remate precisamente de Martín Tonso, vence la resistencia de Perafán y comenzaba otro partido Niels estuvo dejando en el segundo tiempo una imagen mucho más cerca de aquel equipo que pelea el campeonato que la que dio en el primer tiempo lo empató con este golazo de Escoco en la semana en donde marcó dos goles en la selección más el tercero en la definición por penales y lo abrochó con este gol que sirvió para el empate, no es demasiado para el Niels que pelea el campeonato y necesitaba de los tres puntos un empate que no le deja demasiado a ninguno de los...